La oportunidad de preguntarte cómo ves nuestro fútbol mexicano hoy un día un poco incómodo. Mira, no es de la manera como todos hubiéramos querido poder tener esa oportunidad de repechaje. Queríamos el pase directo, no se pudo lograr, pero bueno, ahora hay que pensar en el equipo de Nueva Zelanda, hay que ganar este partido para poder estar en el Mundial. Y bueno, creo que ahí se pueden olvidar todas las cosas negativas que pasaron durante este proceso. Pues una gran noche, muchas gracias.